¡Ay, cariño! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa, Firulay? ¿Qué le pasa, Firulay? ¿Qué tiene, Firulay? Está dando vueltas Laura, es un perro, es normal que den vueltas, tranquila ¡Ay, no! ¡Ay, qué va a verlo! Ok, no funcionó No mames, cariño, le lanzaste mi celular Bueno, me quedé sin idea Y yo sin teléfono, cabrón Laura, llamas del terminario rápido Lanzaste mi pinche celular al perro que está girando en el aire Muy bueno, yo le llamo ¡Ay, cariño! ¿Qué está pasando? ¿Qué es su cara, Firulay? Hola, queridos dueños ¿Qué? ¿Qué chinginqueados acaba de pasar? Soy yo, Firulay Al dar 877 vueltas Me he convertido en un senso ¿Qué? Tengo que agradecerles que me hayan cuidado por tanto tiempo ¿Qué pedo con Misa y sus historias estúpidas? Yo me he convertido en un senso Me desagradiezo, humanos, que no me hayan lanzado esos recuerdos Ya que esa es mi única debilidad Ah no, no, claro que no ¿Qué es esto que está en el juego? Oh no humano, ¿por qué? ¿Se murió? ¡Ya se ha hecho cariño! No, Firulais, por favor Es broma Ah, Firulais Ya, fin